Más del 70% que pide un aumento de sueldo, no solo lo hace mal, sino que no lo obtiene. Es algo importantísimo en la negociación. Tu tiempo debe ser pagado y muchas veces no nos vamos a dar cuenta cómo. Te voy a dar cinco tácticas que te van a ayudar cómo vas a tener que desarrollarte en eso. Porque todos buscamos tener un buen argumento. El que tiene un buen argumento es la persona que va a tener adelante y que ambos nos vamos a tener que quedar tranquilos. Tanto tu jefe como vos, que vas a quedar tranquilo. ¿Por qué? Porque hubo motivos, porque hubo un razonamiento entre ambos. Eso es lo que genera esta discusión y es importantísima. Muchas veces la generamos y la hacemos en los momentos en que no tenemos que estar haciéndola. Gran error. Déjame que te cuente una historia. Una historia personal donde no solo obtuve el aumento de sueldo, sino que me dieron la posibilidad de hacerme socio. ¿Por qué? Porque utilicé estos cinco elementos. Los trabajé. Vi cómo estos cinco elementos van funcionando y eso es lo que vamos a discutir. ¿Para qué? Para ayudarte a que siempre, ¿no es cierto? La preferencia en tu estilo, las ganas de prepararte, qué ambicioso seas. Todos esos elementos son y juegan un papel imprescindible en tu negociación. Te invito a que veas mi libro, que te va a ayudar mucho a cómo entender al otro y cómo trabajar en el nunca temas negociarios, cómo trabajar con el otro para justamente que el otro esté contento. El punto número uno es, primero tenemos que escoger, ¿no es cierto?, la preferencia de estilo que vamos a utilizar. Siempre anda primero en una forma cooperativa. Cooperá con tu socio, cooperá con tu jefe. Enseñale que vos estás cooperando. Y no empieces hoy a negociar cuando vos realmente no has estado cooperando. Lo primero es que te vea cooperar uno, dos, tres meses. Entonces que vea que estás en función de los objetivos de él. La persona más importante en esa reunión es tu jefe, no vos. El héroe es tu jefe, el protagonista es tu jefe. Seguí más sobre mi libro, te vas a dar cuenta. Las mejores tácticas para negociar cualquier cosa eficientemente. Entonces, ahí está. La preferencia de estilo es cooperar y después la competencia se va a dar, pero vas a ver cómo cuando tenés buenos objetivos, cuando estás bien desarrollado. No va a haber ningún problema en que te lo den. Eso es el punto número uno. Elegí tu estilo. Punto número dos. Ganas de prepararte. Bajá esta hoja. Tenés que prepararte. Acá hay diez preguntas. Diez preguntas son claves. Hay que prepararse y tenés que ver cómo te preparas. ¿Por qué? Porque la negociación, a lo mejor cuando vos te prepares, te das cuenta que no te conviene ya empezar esa negociación. Y te conviene la semana que viene. Te das cuenta que hay elementos que vos querés que empiecen a trabajarse a tu favor. Mirá esto y empezás a sumar. Al otro, tu jefe a lo mejor se está dando cuenta, se da cuenta. Una cosa es darse cuenta, otra cosa es que te lo planten. Y que espere, que espere y vos vas a esperar al momento oportuno. Entonces, las ganas de prepararse ayudan a uno a contestar, a ver estas diez preguntas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los primeros elementos que vamos a pedir? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Con quién me voy a comparar? ¿Cómo está el mercado? ¿Con quién me estoy comparando? ¿Quiénes son jugadores como yo? ¿Qué VATNA puedo tener? Te invito a que veas en el Instituto de Negociación. Tenemos más de 500 videos. Mira, te invito a que veas, ¿no es cierto? ¿Qué otros videos hay sobre el VATNA? ¿Y cómo prepararte? Y hay muchos videos sobre sueldo, como también los Masterclass, que estamos dando todos los martes a las 18 horas, hora de acá, en los Estados Unidos. Número tres, genera objetivos ambiciosos. Esos objetivos ambiciosos en cómo vos los vas a trabajar, los pones en la mesa. Y si vos seguís las estrategias mías que te doy en el libro, si vos seguís lo que te estoy diciendo, ese problema va a ser algo que lo van a trabajar entre ambos, tu jefe y vos. Vos no tenés que resolver ese problema. Ese problema no es tuyo. Uno de los principales problemas de la gente que va a negociar, que pide un aumento de sueldo y que trata de resolver el problema, trata de pensar como el jefe debería pensar. Y a nadie le gusta eso. Eso queda mal. Entonces, genera una expectativa ambiciosa con tus objetivos ambiciosos. Plantea, trabaja y fíjate, ¿qué tu jefe, la empresa, desearía de vos para que vos logres ese salario? Y pregúntalo, es una muy buena forma, ¿cómo yo podría lograr esto? Oh, bueno, que esto con lo otro. Y ahí se empieza a hablar, ahí se empieza a ver. Pero si tus objetivos no son ambiciosos, te vas a quedar estancado. Y así todo siempre te genera un incertidumbre en ambos, en tu jefe y en vos. Pero siempre se va a trabajar para el malo negocio. Y a lo mejor te das cuenta que tu jefe no es ambicioso, que te conviene irte a otra empresa. Que te conviene irte a otro lugar donde puedas desarrollarte. Establece objetivos ambiciosos en base a lo que tu familia, lo que vos querés, lo que vos mereces, lo que vos te has esforzado. Y seguí estos pasos que te vas a dar cuenta. El cuarto punto, sé paciente en escuchar. Vamos a la negociación, y lo digo una y otra vez en mi libro, vamos a la negociación a escuchar. A escuchar empáticamente, contar historias persuasivas, explicar y conectar con la persona. Vamos a entender para ser entendidos. Pero si no escuchamos, si no demostramos que estamos escuchando, si no hacemos preguntas inteligentes, no vamos a llegar a ese punto. Para obtener ese aumento de salario, lo que yo necesito es escuchar activamente a mi jefe, entenderle, escuchar, preparar mis preguntas. Para escuchar activamente necesito tener preguntas. Que las diseñé cuando estaba trabajando en mi preparación. Ahí fue cuando diseñé las preguntas. Entonces tengo mis preguntas, y yo voy y trabajo. ¿Cómo voy? ¿Qué estilo? Voy a cooperar. Voy a cooperar, voy a entender. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer cuáles son los objetivos de mi jefe. De mis jefes. Quiero saber cuáles son. Y por último, el punto número cinco, que es clave. Hacer un compromiso con vos mismo, de la integridad personal. Pero eso tiene que estar visto por todos lados, por toda tu gente. Tiene que haber una integridad personal que no se discute. Si la gente empieza a ver y trabaja en que vos tenés esa integridad personal, te van a ayudar a lograr más y mejores incrementos salariales. Entonces, todo empieza por nosotros. Estamos en el negocio de cambiarnos a nosotros mismos. No cambiar a todo el mundo. Cambiar a nosotros mismos. Ser mejores nosotros para dar y ayudar más. Entonces, la negociación salarial tiene que estar, primero de todo, ¿no es cierto? Con todos estos puntos, tengo que ver cuándo lo voy a hacer. Y el mejor momento para pedir un aumento de salario es cuando no lo necesiten. O sea, si ahora en este momento estás más o menos cómodo, empezá a trabajar en esto. Preparate. Empezá a diseñar. Mirá otros videos acá, que hay más de 500 videos. Mirá otros videos de cómo negociar esto. Porque si vos aumentás mil dólares al año, ¿no es cierto? Dos mil, diez mil dólares al año. El año que viene otro aumento en ese aumento. Y el año que viene un aumento en el aumento del aumento. Eso va, se va multiplicando. Y esa es la forma. Y cuando tenés un buen salario, vas a poder pedir otras condiciones. Vas a poder pedir más vacaciones. Vas a poder pedir más cosas. Si te va a respetar más, van a saber que sos parte importante en la empresa. Pero acuérdate, muy simple. Tienes que tener una preferencia en el estilo. ¿Qué estilo vas a usar? Tienes que tener las ganas de prepararte. Y te vas a preparar. Vas a tener expectativas ambiciosas en tus objetivos. Porque eso va a contagiar. Y ese contagio es lo que vos necesitas. Para que todos trabajemos más. Para que todos pongamos metas más altas. Porque a lo mejor es tu jefe el que tiene que poner una meta más alta. Y vos tenés que escucharla. No tenés que criticarla. Escucharla. ¿Por qué? Porque te dije, paciente. Y ser activo. ¿No es cierto? En escuchar. Bien activo. Y entender y trabajar en eso. Y el compromiso tuyo. Un compromiso de integridad. Que va a generar. Que todos se den cuenta. Y vamos ya mismo a ver otro video del tema de salario. No dejes que pase un día, dos días, tres días en esto. Empezar ya a tomar acción. Toma acción porque cada aumento. Si en este momento no necesitas el aumento. Ese es el momento más importante para pedirlo. Y si necesitas el aumento. Y bueno, hay que trabajar ya mismo. Porque si necesitabas ayer, por lo menos algo mejor vas a hacer. No te muestres desesperado. La desesperación genera una reacción negativa. No te muestres desesperado. Busca. Vamos a ver el otro video. Pero antes de ver el otro video, escúchame. Suscríbete al canal nuestro. Y suscríbete al Masterclass. Todos los martes. En vivo. En vivo estamos acá. A través de Zoom. Estamos en vivo. Con más de 300, 500, 400 ejecutivos de todo el mundo. Discutiendo distintos libros y herramientas de negociación. Que te ayudan a ser mejor líder. A negociar tu salario. A negociar con tu colega. A negociar en la familia. A negociar con tus hijos. Que te ayude a ser una mejor persona. Un mejor líder. Entonces ya. Vámonos ya a ver el video. De cómo negociar tu sueldo. Que me interesa que lo veas. Está acá. Acá mismo. Está acá al lado.